Y esas palabras así como me las dijo, fueron como si agarrara un machete y me lo hubiera clavado en el corazón. El punto es que yo tengo tanta conexión con mis emociones que yo las saco y ahorita en el estado que estoy, como ya tengo el entrenamiento, ahorita te puedo contar un chiste, no pensé en tu hija, pensé en un perrito que tuviste. Está bueno, está bueno. Tus palabras pueden decir una cosa y tu mente pensar en otra, digamos, justamente como trabaja este Will Smith, este método de Stanislavski, digamos, que te costaba salir, digamos, no tenía la suficiente fortaleza mental para entrar y salir. Entonces digo, nadie puede ver lo que está en mi cabeza. Voy a pensar lo que está pensando el personaje, no lo que Will Smith está pensando. Y con cuatro, tres, dos, uno, al aire. Cuando de pronto escuché un grito. Se había caído el caballo. Pero no reaccionaba. No lo ha sido. Llevamos rápido al hospital. El doctor me dijo que tengo dos semanas para conseguir el dinero para poder salvar a mi hija. Llevamos. Bien, ya está escrito. Está muy bien. Lo salid, salid, mando. Y entonces, además de hacer algo más doloroso todavía, el entrar y salir, entrar y salir. Yo te voy a solchar, solchar, solchar. Muy abierto, muy en contacto con tus emociones. Tienes que soltarlo todo ¿Ya? ¿Estamos bien? Vamos a Mezclar la realidad con la ficción ¿Ya? Porque vos sabes, si vos te lo crees Todo el mundo se lo va a creer O sea, el objetivo del ejercicio es no parar Cuando esté listo, me avisas Tomate Respira Dos, uno, acción Escuchamos el grito De la nada Fue mi culpa ¿Y qué significaba para usted? Porque yo tenía que estar ahí Yo tenía que estar conmigo Ay caballo, no tenía que estar sola Yo me equivoqué Yo me equivoqué Y ahora te... Acaba de decir que la tiene que llamar de un hospital ¿Qué? ¿Quién la tiene que operar ahora? ¿Qué se supone que yo haga? No tengo esa plata ¿Qué significa para romper su hija, señor puta? ¿Mi hija? Mi hija es mi vida No voy a poder... No voy a poder hacer nada sin ella Por favor, ayúdame Attravarme Tantana Tenta que usarla algo muy Muy delicado Su hija acaba de fallecer No 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 ¡Jajajaja! ¡Mueve a David Planta de Aurita! ¿Ok? ¿Está todo bien? ¡Cortame un chiste! ¡Cortame un chiste rápido! ¿Aje una pulga tan borracha tan borracha que se cayó a la perra? Y ya está Está en frío Vuelve adelante Vuelve adelante ¿Qué era lo más Lo quemaba a entregar ahora que no lo teníamos No 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 Yo no puedo vivir sin ella No puedo vivir sin ella Yo era de chiquita, de chiquita no venía conmigo De chiquita, de chiquita Luego tú siempre me vas a atrapar, papá Tú siempre vas a estar ahí Pero voy Calla, vuelve, vuelve a la bicicleta Entonces que voy a ser el general Número 1, Márquez Número 2, Plata, Número 3 Arturo Dígalo más fuerte Pero dígalo, 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 dígalo duro Arturo No, dígalo militarmente Arturo 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 Pero lograste desbloquearte Lo último que hiciste O sea, cuando empezaste Yo me la estaba imaginando a tu hija Pero y logré hacer algo que fue una historia ficticia Completamente Bueno, pero te funcionó Lo que funciona hay que controlarlo Sí, sí, sí No, no, me arrepentí completamente O sea, no Ahí, digamos, lo que falta un poquito O sea, ya tenés el sentimiento Ahora lo que falta es el control Por eso es que te hacía adentrar Está bueno Está buenísimo Lo cago Lo cago Yo de hecho tenía que pensar un chiste así De la nada Me patinó el cerebro en reversa Claro No, este ejercicio es como uno Te he tenido el principio O sea, es Pero justamente El que Ese mismo rato Te inventé un chiste Te ayuda a controlar De alguna forma Claro Te frena en seco No, ese es